Muy bien, nosotros vamos a seguir hablando de negociaciones, pero esta vez de Estados Unidos con Cuba, que se realizarán a partir del mes de enero. De otro lado, el presidente Barack Obama ha dicho que los cambios en la isla no se darán de la noche a la mañana. Durante su última conferencia de prensa del año 2014, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habló de muchos asuntos, pero resaltó el inminente restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. Sin embargo, se negó a especificar qué cambios quería haber de la nación de gobierno castrista, pero advirtió que seguramente no habrá cambios de un día para otro, pero que tiene esperanzas de que la nueva política rendirá frutos en esa área. Comparto las preocupaciones de los disidentes y activistas de derechos humanos que siguen viviendo bajo un régimen que reprime a su pueblo. No pronostico cambios de la noche a la mañana, pues se han hecho lo mismo desde hace 50 años y nada ha cambiado. Se debe probar algo diferente, si quieres resultados diferentes. En tanto, las negociaciones formales que deberán conducir a una normalización plena de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba arrancarán en La Habana en la segunda mitad de enero próximo. Para ello, las dos delegaciones decidieron elevar sustancialmente el nivel de diálogo de una reunión que ya estaba prevista para enero y que se debía concentrar en discutir temas migratorios. Por otro lado, a quienes no les ha gustado nada, el restablecimiento de las relaciones bilaterales con Cuba es a los republicanos. El senador cubano estadounidense, Marco Rubio, aseguró que hará todo lo que esté en sus manos para evitar que la decisión de Obama de normalizar relaciones con este país se lleve a cabo.